Neymar no garantiza al 100% que volverá a la selección brasileña. El jugador aseguró que necesita evaluar qué será mejor para él y para su selección. Tras la eliminación de Brasil ante Croacia en la Copa del Mundo Qatar 2022, Neymar dio a conocer que su continuidad en la selección brasileña está en duda. El astro de 30 años sentenció que debe aún analizar algunas cuestiones. No garantizo al 100% que volveré. Necesito analizar, pensar un poco más en lo que es bueno para mí y para el equipo, dijo Neymar. Cabe mencionar que Neymar había dicho en octubre de este año que el Mundial de Qatar sería su última Copa del Mundo. A pesar de que Brasil fue eliminado de Qatar 2022, no podemos negar que era uno de los equipos favoritos para ser campeones del mundo. Y aunque Neymar no sepa nada acerca de su futuro en la selección brasileña, tampoco podemos olvidar que este ha sido uno de sus mejores mundiales, ya que igualó un récord que solo compartían Ronaldo y Pelé, en los cuales marcó la misma cantidad de goles que estas leyendas del fútbol brasileño.